¡Ay, te voy a sacarte, bruto! 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 Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Y no más no te arrepientas Al llegar esta carta a tu mano Solo quiero pedirte un favor Que te fijen muy bien lo que dicen Para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas Que el reloj está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mí una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino 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 He D